en redes sociales han difundido un video en el que se observa la forma en que dos sujetos despojan de sus teléfonos celulares a dos jovencitas en las calles de Coapa, al sur de la Ciudad de México. Los hechos fueron registrados a plena luz del día, cerca de las seis de la tarde. Los vecinos de las colonias cercanas piden ayuda para poder ubicar, detener y castigar a los maleantes. Bueno, pues si usted los conoce, los ve, agárrelos a golpes, a mordidas, a lo que sea, pero llévelos ante las autoridades, denúncielos y si pueden póngales una tunda, que es lo único que se merecen alguien que anda haciendo esto a plena luz del día en la calle. Ya basta porque la ineficiencia policial va a provocar que un día la gente haga justicia por propia mano, caray. Qué lamentable que tengamos que relatar estas cosas en un canal de televisión tan importante como es Efecto TV, pero pues ahí están las cámaras de seguridad, qué bueno. ¿Y? ¿Y? ¿Por qué no los agarran? Carajo. Bueno, bueno, mire. Y ante la falta de vigilancia en las colonias Valle del Tepeyac y Linda Vista en la delegación Gustavo Madero, vecinos denuncian que ha incrementado el robo de autopartes a casa habitación y a transeúnte. Hace unos días por medio de cámaras particulares se firmaron a tres individuos que ingresaron a asaltar a una casa y dijeron que este es uno de los modus operandi con los que se han cometido diversos robos. Ahí están, ahí están las cámaras. ¿Y? Y vuelvo a arrepentir. ¿Y? Pues de qué diablos nos sirve tener tantas cámaras por toda la ciudad si no agarramos a nadie. Así de sencillo. Caray.